La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia Amén La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Gracias! Oh Dios, que nos diste el verdadero pan del cielo, concedenos, te rogamos, que el poder del alimento espiritual siempre vivamos en ti y respetemos glorioso en el último día. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Oremos, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira y sacara! Hola, cariño. Hola, Inés. Inés. Hola, Inés. Hola, Inés. Hola. Besito a la tata, besito. Besito a la tata. Venga. Inés. Inés. Olí. Besito, besito. Besito. Concédenos, Señor y Dios nuestro, a los que creemos y proclamamos que Jesucristo nació por nosotros, de la Virgen María. Murió por nosotros en la cruz y está presente en el sacramento de la Eucaristía, beber de esta divina fuente el don de la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hola. 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Inés? 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 ¿Enés? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero, mira, pa' hablar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Gracias! Yo soy el pánico bajado del cielo, el que come este pánico y mirá encantamente, y el pánico daré este cármico para la vida del mundo. ¡Gracias!